¿Qué vas a comer hoy? Mmm, lo mismo de siempre Coma rico y diferente Con el Festival del Pollo de McDonald's Sandwich McPollo McPollo Crispy Y mucha variedad Con la calidad y la frescura que a todos gusta Y ahora McMenu McNuggets de 10 piezas Festival del Pollo de McDonald's Mi lugar favorito siempre Empiece su día Disfrutando el delicioso Desayuno tradicional de McDonald's Me encanta